En Santiago de Chile fue develado un muro para rendir tributo a la memoria del cantautor socialista Víctor Jara, quien fue torturado y ejecutado durante el golpe de estado perpetrado por Augusto Pinochet en 1973. Joan Jara, viuda del cantante de folk comunista de Chile, acompañada por su hijo Eduardo Quiroga, asistieron a la ceremonia en el lugar donde fue hallado Víctor Jara para inaugurar el monumento en su honor. El memorial es un símbolo de esfuerzo, esfuerzo de los pobladores. Esto no es la primera vez que vengo para acá donde la gente de la comunidad están tratando de hacer un memorial y por fin ahora lo han logrado hacer porque siempre ha habido indiferencia o oposición de las autoridades.